Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que están ahí. Bueno, ya hoy más recuperado. Esta gripe me dio duro. Y en los programas anteriores ustedes escucharon la voz. Caramba, estamos lunes 13 de julio. Estamos apenas a 33 días del cambio de gobierno. Pero son 33 días que le corresponden al presidente Danilo Medina por lo menos despedirse de la presidencia de la república con un punto luminoso. Sí, porque desde que dijo yo quiero mi congreso hasta el día de hoy, los desaciertos han venido uno detrás de otro. Y yo digo desaciertos por los resultados de las elecciones. Si el presidente Danilo Medina se hubiese enfocado en gobernar para los dominicanos y para cambiar la situación económica de salud que nosotros tenemos, otro gallo cantaría. Claro, porque fíjense que el dominicano ha ido cambiando esa percepción que tiene del ejercicio de un funcionario. Ya hoy en día el dominicano quiere que si elige a un funcionario, este cumpla por lo menos con el 90% de lo que le promete. Y si hay alguno que es designado por el presidente de la república que no vaya allí a hacer negocios, a lucrarse de lo que tiene en su mano. Es bueno que lo sepan los que van a tomar posesión a partir del 16 de agosto. Gracias por estar ahí en la plataforma de Multimedios Amanecer aquí en Cananga RTV, Televisión en tus manos. No olvide suscribirse. Al suscribirse usted va a obtener como compensación todo un acontecer noticioso, farándula, deporte, todo en el espectro de las noticias que tiene para usted Cananga TV. Nosotros aquí, en Conversando con Ricardo López, tratamos de hacer algo más ameno, más llevadero, sin tantas situaciones como acostumbran muchos comunicadores para no enredarle mucho la cabulla a usted, como dicen popularmente en los pueblos. Nosotros en nuestro rol de politólogo, lo único que planteamos es la política. La política, cómo debe llevarse, sin apasionamiento. Lo que muchos consideran sin tendencia, eso es imposible. Ahora, tratar de hacer lo más objetivo posible en nuestra misión, en nuestro norte. Por eso nosotros iniciamos así el programa. ¿Por qué? Porque parece ser que el presidente Danilo Medina, al saberse que no va a poder regresar a la presidencia de la República, puesto que la constitución de la República se lo prohíbe, cosa que él intentó cambiar, nosotros decimos que en estos precisos momentos él pareciera como que quiere ya entregar el gobierno y decirle a Luis Abinader, ven, encárgate de esto. Con eso, nosotros escuchamos una de las bocinas, una de las bocinas mayores que tiene este gobierno y que tienen todos los gobiernos, porque hay periodistas que llega un momento en el que usted lo ve en una cumbre que hacen unas opiniones públicas y que ustedes lo observan, pero luego por esa esa apetencia, esa 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 hambre de de recursos van cayendo. Van cayendo. incluso hasta hasta su sus opiniones resultan ser cantinflesca. Sí, porque decirle al presidente que lo que debería hacer es entregarle el gobierno ya a Luis Abinader es una persona que parece y no creo que lo desconozca lo que son las leyes, la constitución de la república y lo que son los principios por lo que se rige una nación. Ahora bien, fíjense cómo se ha manejado en este país la situación de esta pandemia, como la hemos llamado. Mire, cuando se debió tomar todas estas medidas que hoy se quieren tomar, no se hizo. Por una politiquería barata con la intención de ganar tiempo para posicionar a un candidato que a todas luces sabían ellos que no iba a ir para ninguna parte, que no tenía posibilidad y no tenía posibilidad no porque no tuviera los recursos detrás, porque muchos recursos hubo, sino es que cuando alguien proyecta querer estar en una oposición o que lo designe en una oposición, lo primero que debe enviar es confianza, lo primero que debe demostrar es que está apto para ese cargo. Bueno, aquí en República Dominicana ustedes saben cuál es la máxima, cada vez que una persona quiere un empleo, lo primero que dice yo sé hacer cualquier cosa y tenemos que cambiar eso, este país necesita tecnificación, este país necesita que cada persona que se prepare para un cargo lo desempeñe, ya los tiempos de que fulano de tal opina contrario a tal cosa, vamos a ponerlo ahí a ver si se lo hace bien, no, ya eso se acabó, se acabaron los tiempos de que, por ejemplo, cuando Temito Clementaz dijo que le entreguen la sede EE porque él iba a resolver los apagones en tres meses y ustedes saben el desastre que fue esa administración de Temito Clementaz entonces ya eso se acabó en este país entonces al presidente Danilo Medina que por lo menos termine con algo de luz que termine bien ahí nosotros escuchamos al ministro contable quejarse de que en algunas comunidades o en algunos lugares autoridades no facilitan si determinados locales o que no quieren que se instale allí centro de aislamiento quejarse y él dice por la la situación de posiciones políticas y un sin número de cosas que él bueno pero señor ministro contable usted ha escuchado que le están haciendo el reclamo de que por qué no se ocupa este centro de salud de la ciudad universitaria porque todavía permanece cerrado son 600 camas y parece que va a seguir esta situación de aumento del COVID parece ser que no hay una toma de conciencia o que lo que se llevó a la población nacional es que esto no es real porque cuando uno escucha muchas bocinas de estas decir que la oposición que no quería dar los tiempos de emergencia el periodo de emergencia que se oponían entonces ahora quieren que se hagan el periodo de emergencia que la gente esté confinada los que antes no querían que se confinara a la persona que ahora quiere que lo confine señor mire ya la política pasó sea coherente cuando usted haga un análisis haga un análisis coherente con planteamiento con base usted sabe que no es así que hoy en día lo que sí se quiere es que haya una restricción para que se detenga el contagio pero no una restricción como la vino haciendo el presidente Danilo Medina y el gobierno para un sector o a usted se le olvida como eran los casos mientras Gonzalo Castillo y los otros estaban en la calle haciendo política repartiendo fundita entonces eso era medio para contagiarse mucha gente lo que obligó a que de la oposición también lo hicieran claro en horario en que se lo permitían entonces que dijo el presidente electo cuando se inicia esta situación del del COVID que dejando de lado la política llamaba al gobierno a que hicieran un plan de emergencia en el que todos los sectores se involucraran y que él conjuntamente con toda la dirección del PRM y del equipo de salud estaban a la disposición del presidente para ayudar a detener el avance del COVID él lo ofreció y cuál fue la respuesta de Danilo Medina y del gobierno ninguna además ustedes saben la burla y las cosas que hacían cuando los los hospitales que quiso donar o que preparó Luis Abinader y el PRM comenzaron a decir que son unas carpas que esto que lo otro que tal y tal cosa entonces yo soy de lo que opino que muchas veces estas figuras que llegan a dirigir el Estado lo hacen como si fuese un negocio de ello o sea la mayoría no importa lo que importa es lo que yo haga porque yo soy el sabelotodo yo soy el el designado yo soy el el Mesía y no se lleva de cosas no se lleva de consejos por eso hoy en día nosotros decimos a Luis Rodolfo Abinader Corona que no se lleve de mucha pose y muchas situaciones como vimos ayer que en ocasión de su cumpleaños por lo cual lo felicitamos vimos como comenzaban a desfilar las los regalos y las personas por allí esto que lo otro la pregunta que yo me hago es la siguiente antes de usted ser electo presidente tenía esa parafrenalia llegaban tanta gente a hacerle los regalos no cuando vieron que usted era presidente o que usted podía ser presidente porque ese es nuestro país un país especialistas en el lambonaje yo lo reitero apoyé y apoyo a Luis Abinader y lo dije aquí si cumple por lo menos el 90% de lo prometido o lo dejan cumplir el 90% de lo prometido nosotros vamos a estar cooperando con el gobierno de lo contrario no porque hay señales que se envían y esas señales nosotros queremos que sean claras porque porque necesitamos y queremos el fortalecimiento de la democracia de este país que este país funcione que las instituciones funcionen y si no funcionan pues vamos a seguir en el caos y así no vamos a seguir cambiando este grupo por aquel grupo y no vamos a avanzar y aquí debemos avanzar pero debemos avanzar no para un sector sino para todos los sectores que el grupo hegemónico de poder esos empresarios que siempre han querido tenerlo todo dominarlo todo que entiendan que la república dominicana es de todos donde donde debemos vivir y convivir todos porque es que su fortuna no está segura mientras una gran masa está despauperada sin oportunidades entonces son ustedes los que tienen una vida cómoda ustedes no van a perder esa vida porque ya lo que ustedes tienen acumulado le da para vivir bien ustedes y sus descendientes señores pero no quieran tomarlo todo no quieran ser tan pulpos ya estos tiempos de los monopolios aquí no puede haber monopolio ese afán de controlarlo todo de colocar a fulano aquí porque yo con este me preservo mi señores entonces la señal la señal que está dando el presidente electo me parece en buena en parte ahora con respeto con respecto al congreso aquí nosotros decíamos que lo bueno lo bueno es que de las elecciones resultase un congreso variopinto donde haya muchas expresiones y donde el nivel de negociación se dé sobre la base de aprobar leyes que le beneficien a la mayoría no que beneficien a los sectores que siempre han estado pululando en el congreso para que se le aprueben ciertas leyes por lo cual dan recursos el hombre del maletín entonces si esas negociaciones espurias si esas negociaciones se eliminan del congreso vamos a vamos a estar bien claro siempre van a existir las negociaciones sobre la base de claro pero si se aprueba algo que beneficie a la mayoría es válida una negociación porque eso en la vida es eso que tú me ofreces y que yo necesito entonces fíjense que ahora eh todo lo que ha venido ya en cuanto al escrutinio de la de los diputados que es bastante trabajoso dicen que el PRM se queda con 81 diputados hasta ahora 81 diputados faltarían unos 18 que corresponderían a los del distrito para poder aprobar leyes en la cámara de diputados se necesitarían 96 como mayoría calificada bueno ya están diciendo que de esos 18 que faltan por lo menos el PRM obtendría 10 más puede ser o puede ser que de los 18 más los 5 o 5 de ultramar puede ser que se quede entonces con más de ahí en la cámara de senado el PRM tiene 18 necesitaría 22 para la mayoría simple calificada 22 se proyecta que aquí van a ver ya dos fuerzas mayoritarias el PRM y el PLD se queda afuera el PRD el partido reformista y la fuerza del pueblo no llegó a ser mayoría cuidado si en estos tiempos de estos 33 días se hacen algunas situaciones cuidado con eso porque ya se está hablando y atención al PRM y a otros aliados ya se está hablando de que el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández pasarían a ser los que dirijan la oposición los líderes de la oposición y yo me pregunto algo líderes de la oposición cuando uno de ellos ya no puede ser presidente y ya no es opción de poder única y exclusivamente podría pasarle o ayudar con lo que cuenta a otro en este caso Leonel Fernández estaría libre para poder aspirar en el 24 pero no creo que tenga posibilidades para el 24 no yo no creo no yo lo dudo ahora si Danilo Medina y Leonel Fernández en estos 33 días que le faltan a Luis Abinader para juramentarse presidente ellos llegaran a hacer algún acuerdo en el congreso tendrían una mayoría ahora en estos 33 días no se sabe lo que pueda lo que puedan hacer pero para un futuro no creo porque cuántos senadores tendrían apenas 10 o 12 no 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 pueden no pueden hacerlo única y exclusivamente yo creo que Leonel Fernández y Danilo Medina tendrían que pasar a ser dos personajes ahí que puedan dentro de su partido dar alguna posibilidad de ayudar a otros pero la señal que están dando dentro del PLD no es esa si ellos quisieran hacer de verdad oposición lo primero que harían es renunciar todo lo del comité político y hacer un congreso para organizar de nuevo ese partido porque ese partido perdió totalmente el rumbo y perdió la visión para la cual fue creado cambió totalmente porque la forma de hacer política del PLD quedó demostrada y quedó derrotada sobre la base de la marrulla sobre la base de compra de conciencia del clientelismo ya no se puede ya hay otro nivel de conciencia en el pueblo dominicano y ese nivel de conciencia se manifestó el día 5 de julio primero con la elección y segundo cuando cuando Luis Abinader dio su palabra de agradecimiento en la tarima frente al PRM que no vi que muchos lo hayan tomado en cuenta eso yo si lo tomo en cuenta ahí hubo muchos que dijeron no queremos cuentos ahí hubo muchos que dijeron no queremos cuentos y al decir no queremos cuentos le estaba enviando la señal al presidente electo aquí queremos castigo y persecución de la corrupción y cero impunidad ahora envía una señal cuando en un twitter Luis Abinader anuncia que va a colocar a Milagro Sortil Bosch al frente de ética y transparencia que va a ser la que se la que se va a encargar de de ese departamento que por cierto fue creado en el 2012 en el 2012 recuerdo que ahí estuvo el doctor Vido Medina ex rector de la UAS un hombre honesto ahí estuvo Marino Vinicio Castillo Zafa y me parece que actualmente está Lidio Cadet que no ha hecho gran cosa porque porque es un organismo inoperante esa institución es inoperante la corrupción ha seguido a diestra y siniestra ahora con la designación de Milagro Sortil Bosch una mujer prestante honesta seria transparente se estaría enviando el mensaje para los futuros funcionarios si pero con que herramienta ella va a trabajar con una cámara de cuenta que haga cuento como esta con una suprema corte de justicia y un sistema judicial como el que tenemos porque hay que dar señales claras más allá única y exclusivamente de un simple nombramiento de ética y transparencia con esto no es que estamos dudando de que el gobierno va a ser transparente o que va a haber ética no lo que nosotros estamos diciendo es que todo debe estar bien engranado que hay un engranaje completo de lo que se quiere hacer y del mensaje que se está llevando milagros germán designada vocera de la presidencia de la república bueno una buena comunicadora con carisma que esperamos que en el en el transcurso del momento comience a asesorarse para el manejo de una vocería de un gobierno porque en esa área ella no tiene experiencia y se debe manejar alguien que tenga conocimiento de para qué usted es vocero de un de un presidente para qué usted hace la parte de vocería y puede nosotros le auguramos mucho éxito en cuanto a las relaciones exteriores Roberto Fernández me parece que creo que si tengo los datos de que un hombre que conoce lo que son las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con la diplomacia fenómeno de maravilla en educación Roberto Fulcar excelente excelente que ahí lo escuchamos hablar de qué se puede hacer en educación me gustó mucho lo que plantea Roberto Fulcar de la necesidad de cambiar una metodología educativa claro que ese ese tiempo que se gastan los alumnos en la tan destendida caramba que se ha aprovechado entonces tienen muchas muchas ideas que pueden ser buenas para el ministerio de educación está sonando oiga me está sonando que en el en el ministerio de agricultura pueden nombrar al ingeniero Lindbergh Cruz un socio amigo de Hipólito Mejía bueno el mérito que tiene este señor es que lo declararon el el rey de los plátanos parece que el cultivo de plátano es uno de los de los mejores de acá yo no quiero ser ni siquiera un detractor de de eso ni corregirle al al presidente electo o llamar al presidente electo que debe hacer o no pero yo me pregunto lo siguiente pero venga acá y faña y leonardo faña que fue quien desmontó las visitas sorpresas de danilo medina que se echó arriba la situación de las importaciones de de ramón peralta se va a quedar afuera nosotros queremos ver a leonardo faña porque un técnico un hombre que conoce del campo debe tener una función por lo menos en en medio ambiente porque hace dos años que medio ambiente aquí no existe y existe para hacer daño fíjense todo lo lo que hay en la sierra óigame desde desde que hasta un parque se le concede a un senador para desmontar y cambiar todo aquello desde que el hermano de danilo medina en la sierra de bauruco quiere sembrar aguacate cuando se sabe el daño que le hace el aguacate a al agua que en lugar de producir agua demanda agua entonces uno sabe por dónde vamos la deforestación de los desmontes que hay nosotros necesitamos en medio ambiente algo y sólo y sólo en medio ambiente y agricultura en este preciso momento es una parte vital para el para el gobierno porque óigame díganme ahora con esta situación de la pandemia el turismo dónde queda la remesa dónde queda entonces nosotros tenemos que buscar la forma de comenzar a producir bien para que esos renglones sean los que ayuden a esta economía desguañangada que la que la va a dejar danilo medina aunque ahí escuchamos al al del banco central al valde albiso hablar de que la la situación económica no es tan grave parece que anda buscando vaya eh él quiere seguir ahí porque eso casi dos millones de pesos que gana mensual que dicho sea de paso se liquidaron en el banco central con casi 500 millones de pesos que eso hay que tomarlo en cuenta ahora que son insaciables entonces nosotros decimos que ya en esta situación que nosotros tenemos de un congreso diferente lo que es la economía lo que es el COVID llamar a la gente a que caramba tengan conciencia miren esos videos como está la gente en la calle como dice el sujeto esta vaina se jodió aquí no vamos joder esto aquí no vamos morito y ganarnos aquí la puerta y principalmente en Santiago mira mira como está Santiago como si hubieran ganado mira 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 y santísimo y santísimo y allá hay por lo menos en ese grupo de gente nada más tienen que haber dos infectados para que todito se joda ahí hay dos ahí hay dos ahí tienen que haber dos obligados porque hay gente que dice no yo lo que tengo una fibrecita lo que tengo de nada se acaba allá eso se odio no me va un abrazo díganme ustedes pero eso como se va a detener o sea es que la gente debe cooperar también recuérdese que usted el que tiene que protegerse yo espero oiga lo que yo estoy diciendo yo espero no lo he confirmado pero yo vi un video de una celebración que puede ser del cumpleaños del presidente electo pero yo no vi ahí a nadie con mascarilla no vi a nadie con mascarilla yo espero que eso sea como dicen el tbt porque no puede ser real no puede ser actual el nivel de conciencia que necesitamos miren nueva zelanda cuando eso llegó a un caso de unos cien mil contagios que hizo la presidenta cerró todo en cuanto a esta hora creo que son unos setenta y algo de casos que hay se detuvo el contagio y la transmisión cuantos casos reporta puertos ricos menos de cuatro mil o cuatro mil y algo con menos de cien muertos haití cuba miren lo que hace cuba y está trabajando para para que para para detener esto tanto es así que ahora en en italia acaban de despedir los médicos que fueron a cooperar allí a italia para detener el avance del covid y tratar a los pacientes con covid en dos ciudades fueron operación milagro los cubanos los médicos cubanos fueron a ayudar estados unidos reporta cerca de tres de tres millones de contagios ya rusia dice que le ofrece a latinoamérica un tratamiento para el covid que dice que en cuatro o diez días el paciente se cura pero no es curarse es evitar enfermarse y usted tiene los medios para no enfermarse distanciamiento usar el el tapabocas y protegerse lentes lentes protegerse porque por los ojos en la calle se le pega a usted la distancia a dos metros si usted no tiene que ir a un supermercado no vaya si usted no tiene que salir no salga y cuando salga protéjase porque es usted el responsable de llevar el virus a su casa entonces como ya en este país no va a haber mi congreso entonces vamos a ver como encaminamos este país por la institucionalidad institucionalidad porque nosotros decimos para que son las leyes si no se aplican para que tenemos leyes y cuando tenemos un infractor no le aplicamos la ley fíjense porque el que está acostumbrado a hacer trampa lo va a hacer la vida entera hasta que lo descubran y no importa a quien le hagan trampa porque no es transparente porque no sabe competir en igualdad de condiciones porque no conocen lo que es la democracia porque no conocen lo que es la ética la moral porque lo único que van a un puesto es hacerse de dinero hacerse rico para darle a un pueblo ignorante canonjías cositas para comprar voluntades mire lo que pasó con la con el hijo de la diputada Cleo Sánchez de mi circuncripción a quien yo conozco y con quien yo competí en el 2006 por una candidatura a diputado y sé de todo lo que se hizo en ese momento hasta un momento miren ponme lo de la diputada Cleo Sánchez lo de el hijo de ella que lo y él y él declara y él declara que sí que él alteró las actas y esas actas él le envía al lo descubren y él simple y sencillo si lo hace entonces señor así no así no porque porque nosotros estamos acostumbrados a ver a todos estos pseudo pseudo demócratas metidos en en una campaña mirenlo ahí como sale en esa parte fíjense ahora en una foto sí pero él declara él declara ahí en una declaración que él hace que él cometió ese delito y un delito electoral pero los diputados del PLD se desligan diciendo que no que él no es delegado ni representante del PLD y dicen otros que él se presentó allí como coordinador de los delegados del PLD y él comenzó en el cotejo y en el cuadro de las actas pero todas las actas de su madre candidata a reelegir a la reelección como diputada donde había un un uno él hacía un siete el fraude de los palitos por eso el de cuadre de las actas porque él lo hizo con lapicero azul y todo tenía que ser entonces hay un acta que es el acta oficial la cual no se puede no se puede alterar después de sellada esa es la que va a la junta al distrito y ahí entonces con el cuadre de las actas de los delegados que llevan es donde se da cuenta nunca iban a coincidir la cantidad de los votos con lo que presentaban las actas y entonces él altera las actas para beneficiar a su madre para que su madre sea diputada o se mantenga siendo diputada y yo digo lo siguiente y es la primera vez que lo hace es la primera vez que lo hace podemos entonces nosotros decir que las diputaciones que tuvo Cleo Sánchez fueron legales porque ya están en duda todo ese ejercicio está en duda todo ese ejercicio está en duda ah pero la junta no va a levantar cargos contra el hijo de Cleo Sánchez violando la ley entonces para que tenemos leyes ah si hubiese sido un hijo de fulano de tal de Juan Pérez que hace eso porque a lo mejor le dan dos tres pesos y se aventura a cometer ese acto quizá hoy en día estuviera la ley la procuradora fiscal electoral levantando cargos y el pobre hijo de fulano porque a lo mejor por conseguir dos o tres pesos porque le ofrecieron diez mil pesos preso ah pero el hijo de Cleo Sánchez no libre ya una llamada suéltame muchachos deja eso tranquilo así así no vamos a marchar así no vamos a tener nosotros institucionalidad por eso retomo lo que lo que vengo planteando como la monja es a todo es a todo que tenemos que aplicarle la ley y hacer cumplir la ley o no es así porque fíjense cuando nosotros tenemos diputados que son electos de esa forma de esa misma forma se van a comportar en el hemiciclo a vender su voto yo levanto la mano por tanto y eso tiene que cambiar en este país entonces las leyes para cumplirla si no dejemos eso de que bicameral hagamos un congreso unicameral entonces fíjense como probablemente yo digo y no estoy de acuerdo con eso de que no que que las mujeres son mejores que los hombres no no olvídense de eso aquí la honestidad puede estar en el hombre o en la mujer a que Luis Abinader para para promover el liderazgo de las mujeres va a ofrecer ahora eh treinta y una treinta y una gobernadora señores nosotros hemos observado como hay mujeres que se portan también cuando cuando dirigen un organismo eh esto no es cuestión de mujer o hombre esto es cuestión de honestidad de seriedad y de hacer cumplir las leyes ojo con eso nosotros por el día de hoy hemos concluido gracias por estar ahí en conversando con Ricardo López será hasta una próxima y quédense con el contenido de Cananga TV gracias 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 Gracias.